Australia. Estoy en el corazón de Australia. Podría decir más del norte de Australia. Australia es tan grande, corazón, corazón. Es impresionante, hay una vida, hay una fauna realmente increíble. Es precioso. Australia. Es clarito, eso sí. Mucha montaña, aunque no veas para llegar hasta aquí. Un hombre me ha rescatado. La carretera. Ahora estoy aquí, visitando su farm, su granja, por lo que es sus tierras. Muchos, muchos animales.